Entre 30.000 y 40.000 likes para... 30.000 ¿Para qué? Para hacer un vídeo en el que desbloqueemos ya tierlis de las camisetas de la noche que viene Yo no sé cómo son, porque a mí no me gustan filtraciones A mí tampoco me gustan filtraciones, pero si llegamos lo hacemos Buenas tardes a todos, estoy en la habitación de mi padre, el Gavilán, con sus queridísimos Y lo que no te llamen mal no vuelva a goder Esto es Nicky Jam para poner esta móvil, y lo que no te llamen mal no vuelva a joder Esto es Nicky Jam para poner esta móvil, dímelo puñeta, ¿cómo estamos? Corriando aquí, está la verdadera vuelta 24-7 PR, manda en la casa, me voy a irte, hués puta Te va a matar a puletazo Hermano, respira, porque está rojo como el sofá, ¿eh? ¡Qué salvaje! ¿Quién es Tuti con este tremendo freestyle doble tempo? Hermano, esto es solo... ¡Ey, ey, 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 ey! No sabía que íbamos a la nieve hoy No sé si puedes ver los likes que aparecen ahí ¿Qué ves que te aparecen los likes que va a tener este vídeo? ¿Es verdad? Sí Estas gafas son especiales, ¿no? Sí, sí, esas gafas además es que piden los likes y los vas a tener Hermano, pone aquí 60.000 likes Yo es que es lo que le he dido Soy el único... Espera, espera, voy a ponérselo también a la gente para que lo vean Porque esto... Mirad lo que pone, chicos, de verdad, es que no es broma Mira Ya pedimos likes hasta con gafas Si estos no son vuestros ídolos Hermano, me encanta esta hueca, tío Es la única con la que no parezco mortalelo Te lo juro, ¿eh? Me encanta A ver, amigos, hoy hemos venido fuertes, ¿eh? Hemos venido... No, no Hemos venido muy duros Vamos a hacer lo que prometimos Que es pegarnos de palos contra todos los que estén viendo este vídeo Eso, ¿eh? Vamos a hacer un tier list de las camisetas de la Liga Española de este año Salen todas La de local y la de visitante Mi opinión va a ser la suya Vamos a ir en grupo Si morimos, morimos los dos Claro, igual le digo que la Atlético es un Z Y me meto en un puñetazo y paso de esta terraza a la suya Es una opción Puede ser, puede ser No hago transbordo Oye, es un ahorro de la bono Claro, te ahorras el viaje No sé que va a haber alguna que va a sorprender Pero claro, es que lo que ha dicho es una opinión personal Si la de tu equipo no nos parece buena Pues nuestra opinión será una mierda Pero tú tienes la tuya Exactamente Si la camiseta de tu equipo es una mierda, es una mierda Y punto, coño Y si no me gusta, no me gusta Si la ha creado Pinocho, drogado, no, es mi culpa Joder, tío, si no llaman al diseñador que toca y lo hace No, mi tío habrá probado plástica Que a mí me quedaría en siete Exactamente Pero plástica la probé Y ya hace más que tú Ahora, venga, listo Venga, eh Te jode ahora Te jode, tío Encima con lo que es difícil que era con la Lola No, ahora fuera de broma Vamos a intentar Estos vídeos molan A mí me molan Sé que son salseantes y tal Pero estos vídeos molan porque están guay Hay que atreverse a hacerlo Hay que tener los cojones Hay que tener los cojones Reaccionando, sí Qué bonito todo es el fútbol Pero ahora hay que poner los huevos en la mesa Y venir aquí y poner el pechito Eh, para que me lo partáis Los huevos de esta tier list, como estáis viendo Es que está la primera y segunda equipación Eso es Y si llegamos a la meta de live Que son 60.000 live Vamos a hacer una tier list De las mejores camisetas del año que viene Yo no sé cómo son Tú tampoco O sea, de las filtraciones Bro, eso es un puto video Filtraciones de las camisetas del año que viene tier list Vamos por 30.000 live Vamos por la mitad Si le dais, llegamos 30.000 live Las tier list las dejamos así S, A, B, C, D A mí no me representa mucho No, es malo Si no es la mejor tío En la miniatura tienes que ponerla así Es increíble esto La del Alavés La primera Esta es la segunda Esta es la secundaria Me encanta A mí me flipa Me encanta Yo la metería en Flowchingon Yo la metería en Flowchingon también A mí me creo que está guapa A mí me encanta La principal La de siempre Exótica A mí me parece bien Es bonita Es muy bonita Atleti Club Flowchingon la segunda Dos equipaciones también muy bonitas tío Sí Así que es verdad que la Atleti a veces tiene más rayas Y a veces tiene menos rayas Y muy vala Mola como hacer las equipaciones y tal Pero yo esta la metía en el exótico Yo aquí la bajaría a un puesto Porque soy muy fan de que haya más rayas tío En la Atleti Club Yo esta la metía en... ¡Ay me han! Porque creo que las principales de la Atleti Club La de local Tienen otras que son mucho más bonitas Sí, yo sé si es verdad Yo estoy contigo Yo te voy a apoyar Segunda es la Atleti Yo Aquí hay que mencionar una cosa La de Atleti Yo sigo yo y la de Valencia tú Vale Para que no digan Por eso Yo la de Valencia Bueno, qué tal Esta no me han gustado Vale, vale Yo esta es la Atleti La negra Flow bacano Flow bacano La segunda Hola, qué tal Si se la habéis puesta a Shaoui Vale Pero si me la pongo yo Vas a decir No me parece mal del todo A mí no me disgusta la principal Igual la pone al mismo nivel que la de Atleti Club Pero creo que no es de las más bonitas que hemos tenido Eso sí La del año que viene Que se ha filtrado Ya la veréis en el vídeo ese Cuidado La de Atleti y yo ponía rayas más gordas Porque yo me recuerdo allá Faikao con la camiseta apretada Eso es tío La del Barça A mí esta me parece bonita Me parece bonita Estoy dudando entre el Fluxing Con el xótico Porque es muy bonita Tiene nostalgia Me mola mucho Yo la metía en el xótico Yo también Ahora veremos un tuit de King Arthur Que ahora me parece mi puta madre Pero King Arthur De J.Bala Me cago yo en la muestra Esta es el Barça Hola que tal Es muy polémica Es muy rara Es que yo la metí en hola que tal Porque no sigue la línea Barça tío No No es el Barça esto Que también te digo Que el Rakuten queda muy bien El escudo queda muy bien Pero no me gusta El mantén no me gusta No es fea Pero es que esto no es el Barça tío Vamos con las del Celta Esto es un flow bacano O un flow chingón Clarísimo yo creo Ya le voy a poner un high 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 ¿Esta? Sí Pues a mi es que esta apuesta Me pone la polla dulísima tío Pero yo Yo si que tengo clara La primera La primera equipación para mi Es el flow chingón Un flow bacano Porque está muy guapa Y celeste así Aunque si que es verdad Que es una camiseta base Eso es Pero como queda el escudo Y patrocinador y todo Hermano es estrella Galicia Encima Que es la mejor cerveza Del putísimo mundo La secundaria Yo la metía en high man high man Te voy a hacer caso Yo igual la subía a un puesto Pero bueno Como se puede esto Si que es verdad Que es distinta Y mola mucho Claro Yo creo que por este La metían en high man high man La anda en toque Creo que está ahí En la media En el nivel medio Me parece bien La principal Flow chingón Flow chingón Me parece bien Esto es el Eibar Sí Esto para mi es uno La que tal En plan ¿Por qué? A mi las dos de Eibar Uno la que tal Lo veo Y mira que El año pasado La de Eibar Me gustaba Pero este año La primera Lo podrían haber Hecho bastante mejor Pero es que esas rayas Así tan degradadas No A mi no me molan tampoco Y el patrocinador Parece una pegatina Tío Cuando Cuando tenía El rojo así como Más oscurito Y el azul también Más oscurito Y se la ponía Sergi Enric Te metía 13 goles Y que se convertía A Ronaldo Nazario Flipas Las del español Es que yo por mi Metía las dos en flow Bacana Porque están muy guapas Es que te iba a decir Esta Esta Creo que Esta sí Esta yo la tengo A lo mejor Hay gente que no le gusta Pero a mi me flipa Sabes un sandwich de nata Pero está muy guapa Está muy guapa La de verdad Ahí me flipa Tío Es una tarta Tres chocolates Pero me mola Y esta A ver Sí que es verdad Que me molesta Que tú tienes un poco Más de rayas Sí Pero imagínate El rayito Tomás Con ella puesta Pues flow chingón Ojo al jeta A mi Las de getafe Me flipaban Cuando llevaban El burger king Tío ¿Te acuerdas De que hicieron Un patrocinio Con burger king Que cuando se la ponían Así Era la puta cara Del rey Del burger king Eso es increíble Ese era flow bacano Pero llevaba A otra Pero hermano Que me pido Hoy para cenar Siete long chicken Y ojalá Me la como Con la mitad del getafe Eh Y un coma etílico Y la endogracia Pero claro Es que a mi Esta no me llama La naranja No me llama De ahí Yo la metía No la que está La esta Es que creo que Este año Tiene como Sarpazo Se tiene como Tiene algo raro En la manga Si Y claro Yo se la veo A Jaime Mata Se la veo Ahí a DGN Aunque son básicas Porque son basiquillas Pero Estas más curradas Siendo de jo Más que las de Que las de Leiva Yo la metía Muy high night High night Yo también Granada Esto es un básico De toda la vida Esto es un básico Que le has metido En el escudo de Granada Y por ello te cobran 70 euros Pero está muy guapo El color Pero claro Tampoco la puedes valorar Como si Mira yo te voy a hacer una cosa La primera ya te la voy poniendo aquí A mi me encanta Tío La equipación de Granada Desde que soy pequeñito Está muy guapa Para mi la metía ahí Yo la quería poner En un flow chingón No te voy a engañar Está entre medias Venga Te voy a hacer caso Va que des el invitado Porque tampoco Yo creo que tampoco Cambia mucho A otras equipaciones Que han sacado Pero está muy guapa A mi la de Granada Ya no me mola Y la Esta la metía En high night High night Pero Mola mucho Como está puesto el escudo El color Sí Eso es Las del Lega A mi este verde Creo que queda muy bien En el campo No soy muy fan De las equipaciones Verdes Pero creo que queda muy bien Yo gané Se la ve a Oscar Digo ché Yo Exacto Justo Es arriesgado Porque es arriesgado Pero queda muy bien Juega muy bien Con el pepineros Y esas cosas Y está muy guay Justo Y la de Y esta la metía En high night High night Casi tirando a ola Que está ella Sí Es que Las rayas Tío Estamos en las mismas No me mola mucho Que una raya Este aquí Y luego se divida Y el levante El levante Esta la tengo yo Que me la regaló El Roger Martismo Y mola mucho más En persona Que verla así Estoy de acuerdo Pero esta es un high night High night Y esta equipación Es un exótico La primera Estoy de acuerdo Muy guapa Las del levante Es que este año Molan mucho las equipaciones Porque los dorsales Son la polla Tío Eso es Y te das cuenta Mira como está quedando Está quedando finito Finito O sea está bien Estamos siendo además Rigurosos Para el flow bacano Las del Mallorca Que la blanca No la veo muy La blanca es la de siempre La han querido meter En los detalles De las mangas Pero No es fea Con las mangas Y el cuello Pero creo que le falta algo Yo creo que le falta algo Le falta algo De identidad No sé por qué Y para tradicional Lo veo muy largo Tío No me parece fea Pero Yo la metía en un high night High night Y la roja la metía En unos chóticos Porque está muy guapa Pero claro Yo me pongo a pensar En las que se ponía huevos Samuel y todo Joder ya ves Claro Es que eso era increíble Tío Estas entonces están muy guapas Las de los Asuna Pues esta Chimiavila Me flipa Pero esta uff Yo la metía El segundo por abajo En high night Es que Es que claro No sé Es que no sé Es que a mí La primera me mola mucho La primera sí me mola mucho La primera la metía en el chótico No me convence nada Yo la meto en una que tal Es que no me convence Tío Esta Esta de Betty segunda La metía en un exótico Porque no es Porque claro Se la pones pechir Y te la compras Porque te la compras Está muy guapa Vamos a las camisetas Del Real Madrid De eterno rival De mi equipo Fijad lo que voy a hacer Con las camisetas Del Real Madrid Yo la primera Sí que la metí ahí Porque está muy guapa Y la he visto cerca Y está muy guapa Y la tenemos Y yo jugamos con ella En el Bernabéu Sí, más lejos Sí, sí, sí Me mola mucho Me mola mucho Yo la metí ahí Ya está Es que no diría nada Porque la de Madrid Pues a ver Al ser uno de los equipos principales De la vida Pues las no van ¿Sabes? Eso es Entonces El doradito Le queda muy bien Es que no, tío Es que la del dorado La meto arriba Es que me gusta mucho El blanco con el dorado Te lo juro Es muy elegante Es muy elegante Exacto Me recuerda, tío A cuando estaba Cristiano Ronaldo Con el cuello subido, tío Me parecen dos Muy buenas equipaciones De la Cristiano y el Real Madrid Las de la Real Sociedad Esa Arriba y todo Mira como combina el verde No está mal Con el escudo y todo La veo, la veo Y esta Yo creo que está muy guapa Su chingón, tío Yo creo, ¿no? Y las hace macro, ¿no? Que tampoco, ¿sabes? Sí, ya está Yo la veo ahí Bueno, escucha Esta Arriba Y esta La meto aquí mismo Sí, sí, sí Pero por no meterla arriba Por no meter las dos Porque es del mismo equipo Porque ver a Pedro Porro Con el cuatro rayas Ya es Marketing Hermano ¿Qué cojones? Aquí Son dos camisetones Como la copa de un pino, tío Está muy guapa, tío Son dos equipaciones brutales Ole los huevos Del Valladolid, tío Porque tienen dos equipaciones Increíbles, tío Para mí las más bonitas De este año en la liga Sin duda De primera y segunda equipación Son brutales Es que es preciosa, tío Y no tiene patrocinador Y a mí me parece muy bonita, tío ¿Eh? O sea Con los chingos así Ya Enverda Papi Gaby Es brutal A mí me parece muy bonita, tío Y con el pantalón Cómo quedan las medias, tío El morado ese me encanta Es increíble Se la pone esta Como digo, Diego Carlos Y queda muy guapa Queda muy, muy pepa El diseño no deja de ser simple Y una manga cortada Pero Yo es que metía la tercera En flow chingón Y la roja Igual sí que podía llegar A ser un flow bacano Porque, por ejemplo Creo que la tercera Que han sacado de Sevilla Es la misma Que la del Atleti La misma Es la misma Esa la metía en flow bacano Pero porque es la misma Yo esta la metía en flow chingón Yo también La primera Y esta la ha bajado un puntito Esta es práctica Está guapa Aunque te digo Que el detalle de los patrocinadores El primero rojo Luego negro Queda muy guapo Está muy guapo Son muy guapas las de Sevilla La verdad Siempre Y aquí las de Valencia Yo aquí no digo nada A ti Aquí a ti no te gustan Pero voy a decir una cosa A mí esta camiseta Puesta y viéndola en el campo Para mí es un flow chingón Tío Sé que A muchos valencianistas No os gusta Pero a mí esto en el campo Tío Y cómo les queda a los jugadores Me flipan Es que no está mal Tío Sois unos haters de mierda Los de Valencia Con todo el respeto al mundo Sobre todo tú Eres un enfermo A ver Es que a mí La del año pasado A mí Y yo tengo las dos Y sos la hostia Pero claro No se puede comparar tampoco Porque si no Que el año pasado Tío Tenía la de Centenario Y pasar de Centenario A esta Que no está mal Pero la veo Un poco básica Obviamente Se la pone con dos vial Es que eso es Tío Mano Ferran Torres Con esta grita negra 15 goles en un año A mí me gusta más La primera Que la segunda Fíjate ¿En serio? A mí al revés Si me imaginas Ferran Me gusta más la primera Pillarreal Las dos son las que estáis Yo te iba a decir Esta es un Bueno Pero Esta no está mal A ver Por hispanesa Que por los tiempos Y tal Está muy guapa Yo lo ponía así Pero Villarreal Ha tenido camisetas Mucho mejores Yo no me imagino Con esta camiseta A Portland A Riquelme A Riquelme La secundaria es rara No es fea Porque no es fea Este portero Justo te iba a decir Pero no me pega Para jugadores Ha quedado así Yo no lo veo tan mal Sinceramente Bueno yo creo que Es objetivo ¿No? Es objetivo Más que nada Exactamente A lo mejor hay alguien Que la del getafe naranja Le flipa Y la pondría arriba Pero para eso Están los comentarios Para que lo pongáis Aquí debajo Pero siempre lo hemos hecho De ten y respeto Entre 30.000 y 40.000 likes Para 30.000 ¿Para qué? Para hacer Un vídeo En el que Desbloqueemos ya Tierney De las camisetas De la noche que viene Yo no sé cómo son Porque a mí no me gusta A mí tampoco me gusta De filtraciones Pero si llegamos Lo hacemos Un saludo Amigos Canal de Gaby Porque vamos a hacer Un vídeo ahora Que es que Se te queda el culo torcido Venga hasta luego ¿No?